¡Oye, Spider tonto! ¡Suelta mi lengua! ¡No! ¡Suelte tonto! ¡Ahora no puedo hablar! ¡Oye, no voy a poder! ¡Suéltame, suéltame! ¡Soy un Batman patilla! ¿Qué te pasa? ¡Retrocede! ¡No! ¡Estoy sufriendo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡No vas a poder con... ¡Soy la policía! ¡Oye! ¿Qué pretendes? ¡Detente! ¡Pagarás por eso, rufián! ¡Toma, toma, toma! ¡Oye, oye! ¿Qué te pasa? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Voy por ti! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¡Detente, detente! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡Oye, eso está muy caloroso! ¡Oye, no! ¡Estoy aquí! ¡Detente! ¡Detente! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Detente, detente! ¡No puedes con nosotros! ¡Viste, idiota! ¡Ahora vienes tú! ¡No, no nos des! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora vienes tú! ¡Vamos! Gracias por ver el video.